Cúbreme Tú no te das cuenta Que yo estoy temblando de frío Si es la vinda puerta Y arróbame papito mío Tú no te imaginas Todo lo que yo por deseo Abrítame negro Porque tú eres mi consentido Y de nuevo a gozar Con los cañoneros De Colombia Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Cúbreme con tu manto de amor Cúbreme con tus tiernas caricias Cúbreme con tu bella sonrisa Cúbreme con tu manto de amor Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Tú no te das cuenta Que yo estoy temblando de frío Cierre una puerta Cúbreme con tu manto de amor Y arróbame papito mío Tú no te imaginas Todo lo que yo por te ansío Abrítame negro Porque tú eres mi consentido Cúbrame, 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 Cúbrame ¡Gracias!